Cuando nos convertimos en padres por primera vez, el mundo entero cambia. De repente, lo que considerábamos parte de la vida cotidiana puede parecer un peligro o un perjuicio para nuestro pequeño ángel. Revaluamos todo lo que hacemos, desde la velocidad con la que conducimos hasta los alimentos que comemos y los productos que usamos en nuestros cuerpos. Queremos proporcionar a nuestros hijos la mejor vida y bienestar posibles. Uno de los aspectos más aterradores de ser padre es el miedo a cómo resultará ese bebé inocente. ¿Tomará decisiones sabias? ¿Elegirá seguir las enseñanzas de Jesús? ¿Cometerá los mismos errores que cometieron mis padres conmigo? Es por eso que hoy te pido, en el nombre de Dios, que me acompañes a hacer esta hermosa oración por nuestros hijos. Le pido a Dios que siempre trates a los demás como deseas ser tratado, y que el amor sea el tema central de tu vida. Pido a Dios que te ayude a elegir la bondad cuando los demás no sean amables, y que siempre pongas las necesidades de las personas antes que sus acciones. Rezo para que, a medida que crezcas, aprendas a escuchar los suaves impulsos del Espíritu Santo en tu vida, permitiendo que su voz supere a las voces terrenales. Y cuando seas lo suficientemente mayor para escuchar su llamado, que lo reconozcas y sigas su dirección en tu corazón. Rezo para que seas un buscador de la verdad, que explores quién es Dios, lo que ha diseñado, y que sientas fascinación al descubrir cómo y por qué funcionan las cosas. Mi oración es que, mientras buscas la verdad, te conectes profundamente con el Evangelio de Jesús. Rezo para que tengas confianza en quién eres y en el propósito que tienes en esta vida. Que las influencias que permitas en tu mundo sean para el bien, y no para el mal. Quiero que sepas que Dios tiene un propósito especial para tu vida, algo que sólo tú puedes realizar. Rezo para que seas un buen ejemplo para los demás, pero sobre todo, para que seas fiel a tu propio ejemplo. Le pido a Dios que me abra los ojos antes de convertirme en un obstáculo o tropiezo para ti, y que mis palabras y acciones nunca aplasten tu espíritu. Rezo para que entiendas que no naciste roto. El pecado puede romper las cosas, pero tú has sido perfectamente creado a imagen y semejanza de Dios. Eres amado sin importar lo que hagas o lo que te suceda. Rezo para que aprendas a ver la vida como algo emocionante, lleno de nuevas cosas por descubrir. Que la curiosidad natural que Dios puso en ti nunca se apague. Rezo para que te deleites con la novedad que trae cada día y que nunca te falte esperanza para tu futuro.